Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pero también eres eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise búlame de ti Conmigo ves, entonces sabes Un día digo que no hay otro que sí Yo soy machoquista Con mi cuerpo un egoísmo Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me diste cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me detiene Sabes manipularme poco en tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por aquí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pades por la tasa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No va a interesar lo que no se ha parecido Y con él no consigo atrás de ti Curiendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Y yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Aunque le digo que no hay otro que sí Yo soy un machoquista Con mi cuerpo un egoísta Tengo puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 ¡Suscríbete al canal!